Podcasters, bloggers, emprendedores digitales, artistas y creativos audiovisuales. ¿Quieres conocer a algunos de los más influyentes? Pues este es tu programa. Al borde del abismo Hola a todos y bienvenidos al décimo sexto capítulo de Al borde del abismo. Han pasado casi cuatro meses desde que publiqué el último capítulo de este podcast de entrevistas que tantas alegrías me ha dado. Como ya os avisé, tanto en el blog como en otros de mis podcasts, ha sido por buenos motivos. Ya que este verano he tenido varios proyectos, tanto en mi faceta como realizador audiovisual, como en mi faceta como cantautor, en el cual he tenido varias actuaciones. Que evidentemente tanto por tener que preparar repertorio como por las propias actuaciones, más estos dos proyectos audiovisuales que han caído entre mis manos, me han impedido grabar mis podcasts durante este periodo. Pero pasado este periodo, te puedo asegurar que vengo con las pilas bien cargadas, energías totalmente renovadas y unas ganas tremendas de ofreceros esas entrevistas cálidas, cercanas y tranquilas con nuevos invitados interesantes a los que conocer. Pues bien, hoy nos visita Fran Madrillano, que yo considero que es un picapedrero del podcasting, defensor y difusor a ultranza del medio y creador del recién nacido AudioVip, una plataforma para podcasters, un refugio para los creadores de contenido de audio. Fran González, más conocido por todos como Madrillano, que con esa campechanía tan suya, nos va a desgranar hoy los entresijos de ese bonito proyecto que tiene entre manos, como he dicho, llamado AudioVip, así como de su nuevo podcast, Preguntas de Podcasting, un programa semanal dedicado tanto a oyentes como a podcasters, pero principalmente un poco quizás focalizado hacia los podcasters que puedan tener cualquier tipo de pregunta o duda que resolver y que enviando un audio tanto a la página web de AudioVip como en el Twitter también de Madrillano podrán registrar estas entrevistas que durante el programa serán contestadas por el propio Fran, además de en cada programa realizar una entrevista a un podcaster diferente en el cual conoceremos sus podcasts favoritos, qué fue lo que les impulsó a lanzar su propio podcast y otras muchas más cosas interesantes. Pues bien, en esta entrevista Fran Madrillano, además de deleitarnos con sus inicios profesionales, muchos recuerdos y algunas anécdotas que nos bosquejarán con trazos claros la personalidad de este podcaster e implementador de WordPress que tanto ha hecho y dado por el podcasting. Desde el 2016 Fran se encarga de la parte técnica de la red AV Podcast, que hemos de recordar que es la más grande del Estado español, dirigida por el amado líder, como le llaman sus correligionarios, que no es otro que el gran Pedro Sánchez, al cual desde aquí doy un saludo, ya que fue uno de los primeros entrevistados de este programa, creo recordar que en el segundo programa lo tuvimos, podéis buscar su entrevista tirando abajo en el feed y escucharla, porque la verdad que Pedro es un tipo de aquellos que merece mucho la pena conocer y escuchar, el hombre de la voz tranquila, como me gusta llamarlo a mí. Pues bien, además de este trabajo encargado de la parte técnica de AV Podcast, Fran Madrillano también ha sido fichado a principios de este 2018 como técnico de soporte por uno de los cracks más activos del marketing y del podcasting, como es Joan Boluda, y Fran ha entrado a formar parte del equipo de Boluda.com, que es una inmensa plataforma de cursos de diseño web y marketing online. Pues nada, sin más, os invito a que escuchéis este 16º capítulo de Al Borde del Abismo, con este pionero del podcasting, y por qué no decirlo ya, amigo, que no es otro que Fran González, más conocido por todos como Madrillano. Abismeros y abismeras, como bien he dicho en la presentación, hoy tenemos aquí a un amigo, me gustaría decirlo, porque comparto muchas horas con él en el grupo de Telegram, una persona que ha movido carros y carretas, un pionero del mundo del podcasting y un picapedrero de estos que lo dan todo para que el podcasting llegue a cada día más personas. Y no es otro que Fran Madrillano. Tengo el inmenso placer de presentároslo, si todavía no lo conocíais, y darte los buenos días, Fran, y las gracias por estar en Al Borde del Abismo. Pues muy buenos días, Avi. Y sí, eres de la gente que considero amigo, he hecho el símbolo de comillas, porque todos tenemos claro el concepto amigo cuál es, pero sí siento cierta sintonía, y de hecho alguna vez me permitió ser Borde contigo y te pido disculpas. Bueno, Borde, a lo mejor pues sincero, ¿no? En un momento oportuno y yo personalmente prefiero las personas que van de cara y te dicen las cosas claras que no las que te andan por las ramas y no te acaban diciendo nada claro. Eso, eso, o sea, el grado de amistad ya llega a ese punto. O sea, que si alguna vez te tengo que decir algo, igual que te he dicho muchas veces que me encanta el podcast, que el perfil que logras sacar de la gente mola mucho, y igual que, pues bueno, hay veces que dices, oye, esto no me gusta, y ya está. Ya, ya, ya. De hecho, bueno, el perfil que intento sacar pues es la máxima naturalidad posible. De hecho, bueno, evidentemente me planteo una escaleta de temas que quiero tratar, pero no me planteo las preguntas ni nada, porque quiero que sea, que fluya lo más natural posible. Y si eso se consigue, pues bueno, no sé, al menos por mi parte considero que satisfecho con el trabajo hecho. Pero bueno, antes que nada, pues eso, que ya que te he presentado yo todo brevemente, pues que hagas tú un breve inciso sobre quién es Fran Madrillano y para que te conozca la gente que aún no sepa quién eres. Pues el otro día me presenté en un grupo y puse, hola, soy Fran Madrillano y hago cosas. Porque tardaba mucho. No, mi formación profesional, mi familia, casi nadie lo sabe, no lo comento, pero mis primeros trabajos han sido hostelería, pues mis padres tenían negocios de hostelería, restaurantes, y luego, por problemas familiares, habíamos estado unos años viviendo en Sevilla, me volví a Madrid con mi madre que estaba enferma y me puse a trabajar en hostelería hasta que me empecé a dedicar como técnico informático a dar soporte informático. En Madrid trabajaba como autónomo para empresas, o sea, el típico informático que llega a una pyme y a ver más con la impresora, qué sí, el correo, lo típico, ¿no? Luego me trasladé a Sevilla, estuve, monté un negocio dando soporte informático a domicilio, a particulares, me tiraba todo el día, tenía un mapa lleno de chinchetas de todos los sitios que habían estado, ¿no? Como en las películas. Terminé montando, busqué socios y vendí el 49% de un proyecto que era yo con un nombre y, bueno, en 2011 teníamos cuatro tiendas en Sevilla, en 2014 las vendí, vendí mi 51%, nos dedicábamos a reparación de portátiles. Ah, vale. Nadie lo hacía y siempre he intentado darle una vuelta de tuerca con la diferencia de que yo nunca había trabajado, o sea, yo nunca he arreglado ordenadores para otros. Ya, ya, ya. Yo aprendí solo, monté el negocio solo, con los fallos y la ventaja que eso tiene porque te abre de mente. Pero que te gusta también buscar nichos poco explotados, ¿no? ¿En tus proyectos? Mira, yo cuando llegué a Sevilla, volví, había estado un tiempo en el 92, o sea, estuvimos como del 89 al 92 y por la enfermedad de mi madre, pues volvimos para Madrid y volví a Sevilla en el 2005. Fui con un BMW que tenía 18 años y el maletero lo tenía lleno de folletos, o sea, yo me fui a vivir a casa de un hermano, había, desde Madrid, había encargado el ADSL para tener ADSL y teléfono y toda la historia. La web que tenía en Madrid, le cambié el teléfono y lo puse como que era de Sevilla y el maletero, recuerdo que llegué un sábado y yo tenía el maletero, pues a lo mejor había hecho 10.000 folletos y el lunes siguiente me puse a repartir los folletos y el nicho que yo encontré fue reparar ordenadores a particulares a domicilio. No lo hacía nadie. De hecho, es algo que nadie quería hacerlo y empecé por ahí y cuando la cosa derivó a que la gente ya no tenía ordenador en casa porque tenía un portátil, la incomodidad de que venga un tío a tu casa y esté ahí una hora o lo que sea, pues la gente empezó a llevarlo. Yo abrí un tallercito para yo trabajar y al final, pues en ese taller me dediqué a reparar portátiles porque es lo que tenía la gente, lo que se le averiaba. Y nada, y por ahí fui creciendo. Con lo cual, de profesión, soy técnico informático. Antes de eso había trabajado de jockey y entonces, si mezclas todo eso, te sale un podcaster. Sí, había trabajado en el Casino de Madrid. No sé si conoces la calle Alcalá, cerca del Sol. Sí, sí, sí. Pues hay un club social que no es el Casino del Juego. Entonces, yo ya había trabajado de jockey en un karaoke y tal, pero nada, poner canciones. No sacaba una y pones otra. Lo que se solía llamar un pinchadiscos. Sí, pero vamos, ni eso. Ni eso, ¿no? Ni eso. Y no, ahí ya empecé. Me empecé a formar como pinchando con vinilos y tal. Sí. Y entonces trabajaba en el Casino de Madrid. Todo esto estamos hablando del año 2000. Sí, puede ser. 1998. Entre el 98 y el 2000. Sí. Empecé a formarme como diría un trabajo en el Casino de Madrid y ya me picó porque allí había platos y tal. Y nada, me metí unos años trabajando de jockey. Que poca gente lo sabe. Con lo cual, si tenías que montar... Yo era como el primer jockey, ¿no? Trabajaba dentro del Casino de Madrid pero para una empresa externa como suele ser habitual, ¿no? Entonces, a veces me tocaba sonorizar un evento. Con lo cual, tenías que llegar con tu peta, pinchar, altavoces, pum, pum, cuántos vatios hace falta, los micros que no se acoplen, que si la petaca, que si el inalámbrico... Y cuando pinchaba, pues la misma historia y además con las luces. Y una, tenía una mesa de no sé cuántos miles canales. Enorme. Luego he utilizado dos. Dos, dos, dos. Dos y el del micro. Sí, eso es lo curioso. Y a última hora, pues claro, pinchaba con CD. De hecho, había un momento que ya he pinchado en el portátil. Con lo cual, tenía un canal para el portátil y otro canal para el micro. Y ya está. Muchos canales, pero luego, en mi caso, no los tenía que utilizar. Y un referente como tú, Fran, en el mundo del podcasting, ¿cuándo, en qué momento de tu vida topas con el podcasting y dices, ostras, esto es interesante? Aquí puede haber un negocio también, ¿no? No sé si soy referente. Sí que soy a veces un poco pesado, pero bueno. Yo, bueno, la historia del abuelo Cebolleta es que yo empecé a escuchar podcast cuando España se lanzó el comunicando. O sea, lo típico que te comprabas, yo creo que en aquella época, el Computer Hoy o alguna revista de estas y te hablan de que hay un podcast. Había una aplicación que se llamaba iPoder, pues te lo instalas y empiezas a escuchar podcast. ¿Pero sobre qué año calculas, más o menos, qué sería eso? En los inicios, ¿no? A lo mejor el podcasting aquí en España. 2005. 2005, madre mía. Ahora se cumple el 14 de octubre o el 14... No, el 14 de octubre me parece que se cumple el 14 de aniversario, o sea, 2004. Ya, ya, ya. O sea, no he acertado cuando te he dicho que aparte de referente eres pionero en esto del podcasting aquí. No, no, no. Pionero como escuchante. Ah, vale. Como escuchante, perfecto. Bueno, escuché, metí una época escuchando más, otra menos. A partir del 2011, ¿sabes? Pues es que al principio es que casi no había podcast. Estaba comunicando, cabreado, pecata minuta, solo 48 horas o 48 horas que era un podcast de una pareja, pero no había. No, yo todo esto me lo perdí. Yo llegué al podcasting como oyente el 2012 aproximadamente, o sea que... Pues a partir del 2011 hay una pequeña explosión de muy buen podcasting. Empiezo a escuchar, pero no es que yo hubiera dejado de escuchar porque no hubiera podcast, sino porque yo mi rutina pues no daba. No te lo permitía. No te lo permitía o bueno, estaba siendo otra historia. Yo era el típico pesado que llamaba a la cadena SER y decía yo es que pongo la cadena SER por la mañana y no me la quito hasta por la noche. Ese era yo. Me despierto con Gabilondo y me acuesto con... Yo me he acostado con Manolo Molés, imagínate, y no me gustan los toros. Era enfermizo, yo escuchaba la radio todo el día y por desgracia solo el láser, ¿no? O por suerte. Yo en eso siempre he sido más plural y yo creo que eso me ha hecho también conocer otros muchos puntos de vista porque yo me pasé mucho tiempo escuchando a Gabilondo, luego también escuché a Luis del Olmo, me pasé a la Antoni Basas en Cataluña Radio porque yo creo que eso también te ofrece una riqueza de visiones y de criterios diferentes que si solo escuchas a un gran profesional te quedas solo con uno, ¿no? Sí, por eso digo o por desgracia. La verdad es que había una rutina entonces pues escuchaba que si era 14 que eran los informativos locales que ya cogían las voces, le cogía cariño. No era tanto por una significación política porque al fin y al cabo me gustaba más, no sé, la ventana con Sardán y con Chemanierga. Yo era de los que llamaba y participaba. Sí, 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 sí. O sea que siempre me ha gustado un poco el rollito ese. Yo lo escuché más con Sardá que con la Gemma pero sí, Sardá hacía un programazo en aquel tiempo aquello era una coctelera de emociones, tío, constante. Y luego que la radio tiene un problema que es complicado hacer zapping y más en... Ahora puede ser más fácil, ¿no? Pero tú en un... Wallman o algo así, ¿te acuerdas los MP3 estos redonditos que eran como un supositorio pero grande? Sí, sí, sí. Pues llevabas eso y era incómodo hacer zapping. Tú encendías, apagabas. No, entonces... No, y aparte que eso también va en común con el podcasting, ¿no? Que yo creo que es la familiaridad que te proporciona una voz, En el momento que te acostumbras a escuchar a esa persona cada día se te genera como una rutina y una familiaridad, ¿no? Con él. Un ejemplo. La vida moderna, no sé si lo conoces o lo escuchas. Lo conozco pero no lo escucho, no lo escucharé. Es que no da uno para escucharlo todo, todo lo que hay. Es un podcast, pues... Bueno, no es un podcast, es un programa de radio que se distribuye también pues como que le cuesta, ¿no? Sin embargo, el que lleva escuchándolo desde el principio, todos son referencias y autorreferencias. Sí. Cuando cambias, hasta que coges esas referencias y autorreferencias, tardas. Entonces, nos cuesta cambiar muchas veces por eso porque pasa con los podcast. Hay podcast que tú y yo hemos hablado de cómo era o cómo es el abismo la pasada temporada o cómo ha sido y si hubiéramos profundizado pues la entrevista, Pedro, esto, el oyente que se acerque por primera vez a tu programa estaría como, no sé, se sentiría un poquito alejado porque con la radio pasaba eso. De otra forma, empecé a escuchar podcast en cuanto ya dejé de hacer visitas a domicilio y empecé a trabajar más en taller, pues empecé a escuchar a hierro. De hecho, fui patrocinador de la J-Pod de Sevilla que me parece que fue en el 2012, no me acuerdo muy bien, en el 2013 Barcelona me parece que el anterior fue Sevilla. Puso una cantidad de pequeña dinero para mi gente, ¿no? Y bueno, era la época que en Twitter estábamos ahí como muy activos todos. Yo me movía mucho por, me sigo moviendo pero en aquella época más, me movía mucho por Twitter entonces pues con Quique Silva, con todo el grupete pues en la época conocía a Materron y toda esta gente que se movían por Sevilla y en el podcasting pues hay más afición todavía. Y luego, en el 2014 yo había vendido el negocio y es donde surge que yo monto, vendo las tiendas y aparte de un ingreso económico me quedo con portátiles averiados para venderlos por piezas como si fueran de WhatsApp. Sí, muy curioso. Eso no lo inventé yo, yo tenía proveedores, o sea, se te rompía un portátil que tenía 5 años y no había piezas. Entonces lo que hacía es estirar de eBay y un portátil que se le había roto, no sé, normalmente era la placa base pero la pantalla estaba bien, el teclado estaba bien, pues yo me quedé 300 portátiles, me monté mi negocio, monté una tienda online y mi trabajo era caminar 5 minutos hasta, bueno, una oficina que había alquilado y a desmontar portátiles y a hacerle fotos y a subirlos a internet y por la tarde preparar los paquetes. Ya, ya, ya. Pero eres un emprendedor nato, por lo que veo. Sí, siempre he tenido ese defecto. Yo lo considero una virtud pero, bueno, no sé. Yo siempre, yo el emprendimiento lo veo, en cierta parte, como un defecto. Hay gente que lo mismo está emprendiendo, que está trabajando por cuenta ajena, o sea, tienen esa dualidad y hay gente que no podemos. Es un problema. Tú llegas a cualquier sitio e intentas, desde tu ignorancia, optimizar procesos, ver cómo se podrían generar más ingresos y, bueno, puede ser un defecto. Y en mi caso, pues, esto lo conté en un podcast que tenía en aquella época. Yo trabajaba en un karaoke antes de ser billoque, como te he comentado antes. Y me encontraba, estamos hablando de los años, finales de los años 90, ¿no? Hubo un tiempo que la gente salía y cuando salías a un pub o un sitio así, pues, cuando eran las 4 o 5 de la mañana lo que tenías era hambre. Sí. Pues, bueno, recuerdo que empezaron a fallar los, había, mi jefe tenía un proveedor que le llevaba sándwich y fallaba mucho, se acababan y al final en los sándwiches los llevaba yo. Se lo propuse, oye, mira, yo me encargo. Entonces, claro, tú imagínate, el camarero le ofrecía sándwiches a todo el mundo porque era ingresos para mí. Y esa es la cosa que te complica la vida muchas veces por el espíritu emprendedor, ¿no? Estamos hablando que yo mi sueldo en aquella época a lo mejor eran, no sé, 120.000 pesetas. Por ahí iba yo también, era parejo. A lo mejor con los sándwiches ganaba 5.000 pesetas a la semana que tampoco era una gran cantidad pero además era muy chulo porque yo en los sándwiches metía como la, muy chulo y muy poco sanitario. En las galletas sorpresas estas de los chinos que abres y tienes un mensaje, yo metía citas, frases célebres y cosas así, chistes, entonces era entretenido. Siempre he estado intentando darle una vuelta de tuerca a todo. Si nos está escuchando algún milenial ahora mismo, Fran estará, no sé, me imaginará como dos abuelas con la mantita y haciendo punto en un sofá, porque me parece que además somos del mismo año, ¿no? Yo soy del 74, tú también creo, ¿no? Hostia, eres del 74. Sí, sí, sí. Joder. Por eso que de la época que me hablas me suena porque evidentemente la he vivido y con la misma edad que tú. Yo tengo una lista de Twitter que te tendría que agregar de gente nacida en el 74. Ah, vale, pues bueno, mira. Has nacido el mismo año que Milcar, por ejemplo. Sí, también, sí, sí, sí. Has nacido el mismo año que Char Blue del podcast Tecnovide. Ah, vale, este no lo sabía, ¿eh? Y que alguno más. El mismo año que Susana Díaz, que no te hará tanta ilusión, que Mario Vaquerizo. Ostras, si ese no me hace tanta ilusión tampoco. Que Gesulín Dubrique. Ostras, pues mira. Que la alcaldesa de Barcelona. Sí, sí, esa es de lo que sabía Ada Colauce. Bueno, fue un buen año, ¿eh? Yo creo que había y había buena uva que el año se ha salido un buen caldo. No, en Rioja la añada fue buena. No fue excelente. No, no, buena o muy buena. Ahí estaba la cosa. Bueno, pues no es malvaremos. No, no, no. Debía estar rico ese vino. Pues el primer negocio que monté, me estoy acordando, fue vender copias piratas de discos de 5 pulgadas y cuarto. Ostras, ostras, tío. Pero eso era una rareza, ¿no? Esos discos que eran aquellos que eran muy chiquititos. No, no, el de 5 pulgadas y cuarto era un disco del tamaño de un CD encuadrado, más o menos, que era blando, ¿no? Le podías casi doblar. Y yo tenía 30 juegos, yo tenía un Aztan de aquella época, entonces puse un anuncio en el periódico segunda mano de que vendía que vendía juegos, ¿no? Entonces, y resulta que los primeros que me compraron tenían más que yo. Estamos hablando del año 88, a lo mejor, que tenía yo 14 años, o sea, que fue de los primeros negociantes que me monté. Duré poco, era un lío. Tenía que ir a Madrid. Emprendedor desde temprana edad, ¿no? Ya, con 14 años yo sé que no había montado nada. Bueno, había montado mi primera banda musical, eso sí. Yo no, nunca he tenido inquietudes artísticas. El caso es que reparando, vamos, reparando, desmontando portátiles, pues empecé, seguía, claro, estaba pues 6, 8 horas diarias solo, escuchando podcast y bueno, pues lo típico, si este puede, yo también y empecé a grabar podcast. Pues mira, ahora que llegas al punto de que empezaste a grabar podcast, pues háblanos, cuéntale un poquito a la gente que no te conozca los distintos podcast que tienes, entre los que está Destino UK, madrillano, El It's My Life y preguntas sobre podcasting, pero esto entraremos después cuando hablemos de AudioVip y creo que también has colaborado con Potencia Pro, no sé, háblanos un poquito de los podcast en los que has colaborado o que has hecho o producido por cuenta propia. Yo hago más ruido que podcast, fíjate tú, o sea, lo que ocurre es que he participado en muchos podcasts por entrevistas, buscas en iTunes madrillano y sale ahí un montón de podcast, ¿no? O porque me han mencionado o porque me han hecho entrevistas. Yo empecé muy fuerte, o sea, Quique Silva me lo dijo al principio en alguna postnight y me decía, tú vas a ser un juguete roto del podcasting. Ostras, qué duras palabras. Era como gracioso porque empecé con mucha fuerza, podcast muy bien producidos, además grabados con un móvil, un Nexus, o sea, grababa, ponían el móvil a grabar porque no tenían ni micro ni nada y grababa, entonces grabé episodios muy chulos, unos sobre contabilidad B, contando las empresas, esto, lo otro, con efectos, con música, pues claro, yo de eso sabía. En la época de Jockey yo preparaba las maletas para mí y para todos los compañeros. Hay veces que preparaba versiones, a lo mejor salía un tema salía un tema de Chenoa pues en la época de OT y tal y la versión que había que me iban a pedir a mí no me molaba, ¿no? Entonces me preparaba una versión pues con un poquito de house o lo que sea. Tenía que crear usar samples y toda la historia. O también la empresa de eventos hacía karaokes entonces me decían queremos cantar esta canción entonces yo tenía que editar, preparar un vídeo, meterle el texto, quitarle los medios para que no se notara tanto la voz, o sea que yo de eso sabía. Entonces cuando empiezo a grabar pues hago cosas que dices joder pues para ser los primeros podcast que graba este hombre está interesante. Y con un móvil y con un móvil pero claro tú luego le puedes meter si le metes una cama de música de fondo no se nota tanto. Entonces esas picardías pues claro las tenía y bueno si el entorno lo tienen más o menos controlado y dicción y edición y tal pues tú sabes que más o menos con un móvil entran en antena 3 a la hora de comer hay veces que nos flipamos y la calidad de la radio por ejemplo es patética. Tú te escuchas cualquier programa de estos de por la mañana y dices joder uno que si entra por la línea RDSI el otro por el móvil ahora hacen entrevistas por Skype o sea que hay veces que nos flipamos y estamos dando mucha mejor calidad que la radio comercial. En eso estoy totalmente de acuerdo según que programas de los que hablas sí, sí, totalmente de acuerdo. Y los que tienen buena calidad son los lataos los que los hacen en el estudio patatín es que claro siempre te da más opciones de poder conseguir un resultado más óptimo con postproducción que en un directo pero acaso que no tenga los medios oportunos que estamos hablando de un directo de la SER o de una cadena de radio grande deberían tener las presiones feas pero los huevos pelados como se suele decir de hacer esto pero que bueno que nosotros con nuestros modestos equipos y con muy buenas intenciones y voluntad lleguemos a conseguir un resultado parecido ya creo que es un logro. Para que vean lo que son los medios el programa que te digo de la vida moderna ya se ha convertido en un chascarrillo y es que ellos emiten en YouTube en podcast y al aire o sea antes lo emitían después del larguero y ahora lo están emitiendo a las cuatro y media de la mañana en podcast lo escuchas antes y en YouTube está antes que por radiofrecuencia o como se diga el caso es que la emisión en YouTube todavía no tienen HD siguen emitiendo a 720 para que veas de esto que hay y se quejan y ya es un chascarrillo porque lo que les hace falta es el cable la cámara permite HD pero el cable es de 720 para que veas tú que muchas veces nos tiramos piedras el podcast y lo que le falta es calidad no al podcast y lo que le falta es que se fijen las agencias en él por ejemplo que las agencias un día decidan ofrecerle a su cliente que se anuncie en podcasting porque son los que los que tienen que estar convencidos ni siquiera anunciante fíjate tú yo siempre he defendido que hay que arrancar un podcast si tienes contenido si tienes algo que expresar y con lo que sea si es un móvil un móvil evidentemente con un móvil yo ahora mismo tengo un micrófono que no es una gran cosa pero tiene su brazo su antipop y bueno pero con un móvil pues tendría que estar como más concentrado pero puedes hacer algo muy digno con un móvil y tanto además con la tecnología como está a día de hoy perfectamente además que hay micros de solapa conectables por micro jack al móvil y puedes conseguir una calidad brutal también te puede valer 25 euros un micro jack mucho más entonces pues bueno ese podcast se llamaba madrillano it's my life porque básicamente contaba mi vida y tal eran episodios un poco más largos luego se transformó en un podcast diario en un daily que grababa antes de entrar a trabajar y ya ese era un poco bueno de aquella manera tenía bastante descarga para lo que es la época y bueno y luego ya me fui al Reino Unido porque por tema laboral no encontraba curro en España y nos íbamos a ir nos íbamos a ir al Reino Unido y entonces empecé a contar mi aventura del viaje al Reino Unido en un podcast que se llamaba y se llama porque sigue ahí disponible para el que lo quiera se llama Destino UK Destino UCA ahora estoy grabando Potencia Pro con el compañero Materrón que es un podcast sobre WordPress y luego colaboraciones he tenido muchos proyectos monté uno que se llamaba 48 horas pero mi trabajo podcast era la misma vez más de fontanería que de estar cara al público en la red AV Podcast pues soy el que lleva la parte técnica de los feeds de que oye que falta esto que o sea toda esa toda esa historia me has ahorrado la pregunta porque te lo iba a decir que entraste en 2016 desde eres el director tecnológico de la red AV Podcast le podemos poner el nombre que sea pero vamos yo le llamo el fontanero el fontanero de AV Podcast oye pero el fontanero es tan necesario como un director técnico eso les digo yo pero nunca me dan las gracias aprovecho aprovecho este espacio le dan las gracias a Neodigit que es nuestro proveedor de confianza alojado en España o radicado en España a la voz de seductora de octogenarias de José Escolar eso es ves le dan las gracias a Pedro Sánchez por habernos dado el maná que nos permite alimentarnos con el podcasting virtualmente pero nunca me dan las gracias a mí te habrás dado cuenta que eres considerado pero luego cuando no descarga ¿a quién llaman? pues me llaman a mí Frank que no va en Pokescast le digo oye que está la regla de las tres horas y no tengo más queja de AV Podcast que son gente muy maja aunque aunque bueno internamente si me dan cariños y agradecimientos y todo y Pedro Sánchez que nosotros llamamos el amado líder pues la verdad es que me reconoce mi trabajo todos los días pues dicho queda aparte de esto pues también creo que desde este de primeros de año del 2018 formas parte también del equipo de la página de boluda.com hablamos un poquito a qué te dedicas con el gran boluda pues estoy en soporte técnico de gran no sé si has estado suscrito alguna vez o no no la verdad que no he escuchado mucho de sus podcasts pero suscrito no he llegado a estar nunca vale pues tiene una plataforma de cursos donde la gente puede recibir cursos de wordpress de marketing hiper extensa además eso sí porque he visto el catálogo que tiene es inabastable no quiero ya hacerlo una cuña pero es brutal hay muchos cursos entonces ha creado ha creado un modelo de negocio que sin problema otra gente lo está clonando y le va funcionando bien entonces ¿qué ocurre? que aparte del curro que se pega él y que se pegan los profesores que también participan en la plataforma cuando la gente tiene dudas pues lo que hace es abrirnos un ticket de soporte entonces hay preguntas de todo tipo si son preguntas específicas no sé por ejemplo Emilio pues hizo un curso de podcasting ha hecho varios cursos pues si son preguntas le llegan a él pero si son preguntas generalistas de wordpress de marketing o lo que sea pues nos llegan al equipo de soporte estamos cuatro personas los cuatro podcasters además miento perdón es que se ha incorporado otra persona más Patricia ahora mismo estamos cinco personas y cuatro podcasters pero vamos intentaremos solucionarlo para que Patricia también haga podcast entonces ya colmaréis el cupo ¿no? el cien por cien entonces bueno es un trabajo muy flexible que permite que yo ahora esté contigo hablando a media mañana bueno y que es un gustazo te lo dejo claro también porque la verdad que con gente con la que compartes muchas pasiones y muchas cosas y además como hemos dicho una buena añada y todo la verdad que se están generando unos nexos de unión que esperemos que duren y que además acaban revirtiendo en el tema que quería que fuera el troncal de la entrevista que es tu último proyecto que considero que es interesantísimo y que me gustaría que desgranaras tú para la audiencia que es AudioVip cuéntanos que es AudioVip este proyecto tan bonito que has abierto y todas las vertientes que van dentro de esta nave nodriza ¿no? que es AudioVip pues AudioVip es beneficio para la comunidad y por qué no decirlo beneficio también para mí ¿por qué beneficio para mí? porque yo aparte de trabajar con Boluda pues bueno Boluda paga muy bien pero bueno el sueldo que es es el que es y tienes horas disponibles y entonces al final acabas haciendo pues yo siempre he hecho consultoría de podcasting gente que te oye mira Fran necesito quiero lanzar un podcast estás con él una semana y es una manera de que hace muchas cosas pero al final no hace nada y el podcasting pues es un hobby que yo siempre lo he tenido para ayudar a mucha gente pero te das cuenta que no llegas a ayudar de verdad porque claro tú me dices oye Fran ¿dónde alojarías? y yo te puedo decir pues mira Spreaker es un buen sitio y ahí se o tú te pegas con Spreaker ¿vale? entonces yo ya tenía un directorio que era el directorio podcast pero no llenaba de no sé claro si no vivir de eso al final no tiene ningún compromiso y nadie y la gente no se siente con la posibilidad de molestarte y siempre oye Fran perdona no sé si tendrás un ratito entonces pensé digo si yo puedo ayudar siempre separando lo que es el podcasting como hobby que el podcasting con objetivos profesionales ¿no? el que vaya a hacerlo como hobby no necesita formar parte de AudioVip puede consultar lo que sea y pues hay un grupo de Telegram incluso que es de acceso público pero yo considero que bueno que bastante se gasta que si en el micro y esto pero si alguien tiene la necesidad de hacer un podcast con objetivos profesionales sea para para cobrar por el contenido publicidad o para su marca personal pues el objetivo de AudioVip yo ayudarle llevarle de la mano tanto con soporte técnico como generando esos nexos de unión que tú decías antes sí entre podcasters generando herramientas porque tú a lo mejor mañana dices quiero vender unas camisetas para que me apoyen en mi podcast pero yo no tengo ni los conocimientos ni la plataforma entonces al final dependes de iVoox dependes de la tostadora dependes de de donde sea ¿no? mi objetivo es que AudioVip se convierta pues en ese partner tecnológico que tú puedas contar con él para decir Fran se me ha inventado quiero hacer una newsletter ¿cómo hago una newsletter? pues claro no podemos saber todos de todo y yo no es que sepa de todo pero sé de muchas cosas se juntan mis conocimientos además trabajando con con Joan te podrás imaginar que en estos has tenido que aprender un montón sí vamos la leche a ver no sé la leche pero sí toco de muchos palos que unidos al mismo tiempo con el conocimiento claro es que en mí se han juntado una serie de conocimientos lo típico de aprendí de todo y maestro de nada ¿no? pero en mi caso es que claro yo sé de informática de servidores de hosting de todo esto el tema de WordPress que ahora estoy tocando a full todo el día que es una forma de autopublicarse en un podcast muy sencilla es usar tu propio WordPress y te da mucha libertad luego está el tema del sonido hay una pata por ejemplo que que no controlo tanto y es el tema de micros ¿vale? pero bueno como estáis ahí en la comunidad siempre puedo abusar de vuestra confianza entonces por ejemplo ahí tengo a Yoyo Yoyo Fernández que el tío tiene más micros que Amazon entonces para que me haya buscado una review o una prueba si hay alguien que ya tiene el micro lo ha comprado lo tiene en su casa entonces te pones en contacto con Yoyo me preguntan por esto tengo intención de hacer webinars semanales o quincenales o mensuales ¿no? depende ya veremos cómo salen las cuentas para que voy a contratar a alguien de fuera cuando puedo contratar a alguien para que dé unos tips de locución que obviamente como se está notando yo de locución poco quiero que sea como un pues eso como una gestoría una consultoría lo llamo yo oye tú cuando montas una empresa al final vas a uno para que te lleve el tema de los papeles a otro para que te lleve el tema de la publicidad pues quiero que AudioVip sea un poco eso que os concentréis más en el contenido y que te llega por ejemplo un anunciante le dice Fran me puedes tú llevar la gestión porque este tío me va a torear pues bueno yo he tratado y acuerdos e incluso el tema de pasarelas de pago que hay veces que la gente dice no monetizo porque no puedo facturar 50 euros pues mira si son para 50 euros tú no te preocupes que lo vamos a solucionar cuando ya ingreses 2000 euros pues te tendrás que montar lo que sea pero ahora ¿qué sentido tiene que tener de alto autónomo para facturar 50 euros cuando podemos llegar a algún tipo de acuerdo para que tú puedas probar esa vía no sé también lo vamos a estar inventando porque yo voy generando ideas sobre la marcha en el grupo de Telegram permite eso se me ocurre una tontería y en 30 segundos ya sé que es una tontería ¿sabes? pues lo preguntas y dices pues será una tontería efectivamente no porque una de las áreas que me ha parecido más interesantes de la web de AudioVip es el área de profesionales donde los profesionales del podcasting pueden ofrecer sus servicios eso también ¿qué idea tienes sobre este aspecto? cuando se habla del año del podcasting estas cosas y de cómo va a crecer yo creo que hay un punto que no se refleja bien siempre estamos echándole las culpas al anunciante y al oyente es que la gente no paga es que los anunciantes no quieren anunciarse y se nos olvida un factor que son las agencias las agencias de medio y las agencias de publicidad cuando Coca-Cola quiere hacer una campaña no va y llama al del país al del mundo para poner un anuncio Coca-Cola contrata a una agencia de medios que le dice donde depende el target que busquen depende del presupuesto pues le va a decir pues vamos a anunciarnos aquí y aquí y aquí y aquí entonces ahora mismo las agencias no piensan en el podcasting pero va a llegar un día que una agencia se va a fijar en el podcasting ojalá llegue ese día no no va a llegar otra cosa es que la caguemos pero va a llegar va a llegar y a lo mejor está llegando en este momento y no tenemos nosotros información pero va a llegar en un momento que alguien en una agencia va a decir hostia el podcasting se va a querer diferenciar y le va a ofrecer a su cliente publicidad en podcast porque ahora la publicidad que hay en podcast suele ser directamente del anunciante al podcasting entonces cuando esa agencia quiera diferenciarse de otras agencias y ofrezca el podcasting le va a dar las mismas cifras inventadas que le están dando ahora de la radio y de la prensa y de todo que a veces que nos hacemos pajas mentales tema de las estadísticas y las cifras y es todo mentira porque tú vas a cualquier ministerio y ves ahí un montón de periódicos que los pagan todos los meses que los leen la gente o no los lee pero ahí están ahí están y entonces claro pero el periódico dice tenemos tantos lectores exacto el EGM pues que vamos a hablar del EGM y de lo de ¿cómo se llama lo de los audímetros de la tele? no me sale mejor tampoco pues que haya 10.000 personas en España que definen la inversión publicitaria pues lo que quiero decir que cuando las agencias decidan luchar por el podcasting ya se inventarán las cifras o nos dirán que nos inventemos las cifras de un modo muy sutil y al final lo que funcionará será los resultados si la marca dice pues mira he invertido este mes 3.000 euros en podcast que la agencia los va a distribuir como maná va a decir mira me han dicho que tengo 3.000 pues vamos a gastarnos 2.000 a este a este a este y a este ese va a ser el cambio diferencial como tú bien dices ¿qué ocurre? por ejemplo el panel de podcasting yo creo que claro como ellos no van a saber van a tener que buscar podcaster entonces verán que Xavi está ahora mismo busca profesionales de podcasting hemos hecho la prueba antes y bueno ya AudioVip está en la primera portada de hecho es el primer resultado real que existe porque no existe otro panel entonces tú vas a decir joder gente de ese podcast te vas a meter ahí y todos los que aparecen tienen podcast unos se dedican a diseño gráfico otros a locución edición entonces la calidad por ejemplo que tiene Abismo FM no la tienen como nos hablan muchas radios entonces alguien que si ve que tú estás allí y escucha tu podcast va a decir este tío sabe te va a poder encargar la edición o la producción de un formato comercial o no sé se agradecen tus halagadoras palabras desde luego mira yo estoy flipando a ti ya te conocía de antes ha entrado podcast no sé hay uno por ejemplo se llama no es por minusvalorar al resto vale pero por referencias para que cualquiera que esté escuchando esto y no sepa podcast que se le quiten las tonterías del podcasting es baja calidad tenemos Era Magazine por ejemplo es un podcast que tú lo escuchas es un formato más de radio tipo Radio 3 es así de música independiente pero consigue unas entrevistas que dice joder pues tiene que estar muy metido en el medio con los cantantes o sea hablando de los próximos conciertos le mete 4 o 5 pistas presentan y una calidad el tío se coge suave se va a donde sea hace su entrevista y no está monetizando ya 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 me lo apunto para escucharlo porque este no lo conocía Era Magazine él dice si no te gusta la música indie porque no lo conoces es música independiente indie yo el concepto tampoco lo tengo claro independiente se supone pero es tan amplio el concepto independiente es que no está en un sello pero luego claro yo lo escucho como un podcast musical y hay veces que el grupo no me gusta será independiente pero a mí no me gusta porque es un tipo de música pero la factura la producción y todo es de una calidad brutal hay otro de Roberto Naveiras que se llama Viajo en moto por ejemplo este normalmente lo que hace o intenta es intenta porque no siempre graba en directo quiero decir pero hace un podcast en directo con Spreaker con su mesa metiendo música metiendo audios entrevistas audios que le envía de motoristas se llama Viajo en moto pero es más un podcast de viajes que de motos entonces tienes a dos locos los africanos los llaman que se van a África y se recorren y te hablan de los problemas con la frontera con Mauritania que si hay tipos de hoteles que se van encontrando yo no sé si es podcast o es radio o lo que sea pero a mí me mola si quieres por mí sigue dando así podcasts recomendados de los que consideras mejores porque aparte ya por mí por la audiencia que siempre es grato conocer nuevos podcasts y cada vez como la oferta es más amplia hay veces que no sabes muy bien dónde escoger y estos dos por ejemplo yo ya me los tengo apuntados si te ocurre alguno más así que ¿que recomendarías a cualquiera? me puedo tirar todo el día pero esto sería como algo de entrada para alguien que tenga prejuicios en contra del podcasting yo disfruto mucho por ejemplo hay un podcast que se llama revista robot pero no es el es el típico podcast de tertulia que sería bueno hacer el esfuerzo de continuar varios podcasts porque mira son 4 o 5 venezolanos en la cuarentena entre 35 y 50 están todos o 56 que viven en Estados Unidos hay uno que ha salido a Chile entonces te cuentan pincelar de la problemática de Venezuela pero poca son maqueros casi todos o sea te hablan de Mac que yo no uso Mac ni iPhone ni nada pero te pueden tener un día y hacen un día una lista de los 10 mejores sándwiches interesante entonces tienes tienes el debate además lo hacen en directo por un hangout me parece yo siempre lo escucho en podcast me ocurrió el presidente de la asociación podcast ah no lo sabía sí que es venezolano verdugo 876 o otros números así al azar 786 me lo descubrió él porque es de ascendencia venezolana y bueno pues tienes 4 tíos hablando de tecnología por ejemplo se ha tenido mucho tiempo hablando pinceladas de MoviePass que es un sistema que hay en Estados Unidos que pagas una cuota mensual y puedes ir al cine todas las veces que quieras interesante sí pero no es un podcast de tecnología al uso sino que hablan de su experiencia luego MoviePass ha ido derivando porque es un negocio insostenible por lo visto pero te da esas pinceladas que si el HomePod que si esto que si lo otro pues es otro podcast que te llena de contenido que luego hablas con cualquiera y le dices no pues pues en Estados Unidos los gastos de teléfono son más caros que en España y tú como lo sabes pues escuchando un podcast yo me gustaría también nombrar uno en este concepto que hemos dicho de profesionalidad tanto el de contenidos como de cualidades técnicas que se entiende tu mente de Molo Cebrián que imagino que conocerás a Molo lo conozco pero no escuchas no se escucha pues este la verdad también te lo recomiendo ya solo por el contenido como por el trato que dan también a la sección técnica y la verdad que es no nos escuchará pero hoy me he despertado con Molo Cebrián ah mira pero no en la misma cama ¿no Fran? no no vale vale tiene una voz impresionante si 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 pero es el típico podcast que para mí no me atrae porque muchas veces yo tengo tanto ego que no necesito que me lo suban más ya ya verás es que estuvo en la WordCamp la WordCamp son eventos de Wordpress si y estuvo en la WordCamp Pontevedra y he visto un tuit donde le mencionaban a él que debe ser un tipo excepcional todas las referencias que tengo es que él lo hace muy bien pues bueno ya que estamos hablando de podcasting y estaría bien que habláramos también un poquito de MetaPodcasting y de AudioVip y de MetaAudioVip pues que nos hables del podcast de preguntas sobre podcasting que de reciente nacimiento que me parece que el primer capítulo fue la semana pasada pues cuéntanos un poquito sobre este proyecto también pues digamos que es el mejor podcast de MetaPodcasting no hay muy buenos podcasts de MetaPodcasting es intentar dar algo distinto el nombre define el contenido son preguntas de podcasting entonces los oyentes mandan audios está muy orientado a la gente que quiere hacer un podcast no voy a recomendar podcast o no va a ser tan claro porque claro si la pregunta la manda un señor que tiene un podcast y te dice cuál es el nombre del podcast pues luego tú puedes ir a escucharlo muchas veces uno puede decir que sabe mucho de un tema pero si nadie lo ve si yo pretendo que la gente entre en audio VIP pues tengo que demostrar y dar contenido de valor para que la gente comprenda que bueno que les puedo ayudar y que quede claro en aquello en que no le puedo ayudar esta semana por ejemplo he abierto la cuenta no esta semana pasada la cuenta de Instagram no tengo ni idea de Instagram a mí no me gusta que sea horroroso el sistema cómo funciona pero ahí tenemos a Nuria Hidalgo que tiene un podcast mira vamos a recomendar otro podcast economística holística entonces ella habla de economía para emprendedores y tal o sea holística como un todo porque también te habla de finanzas personales o sea para que para que el que quiere arrancar pues bueno Nuria es una crack de Instagram yo a su vez en el grupo pregunto oye mira cómo hago para poner un enlace y me dicen no se puede es que no se puede entonces ella pues controla entonces parece ser que hay un enlace un multi enlace que le llaman entonces utilizas el enlace de tu perfil que cuando alguien pulsa pues se vaya a una landing page donde tú tienes puesta todas tus redes sociales tus postcards o sea como un contenedor de tus contactos está bien saberlo entonces claro si a mí me preguntan sobre ¿tú crees que Instagram es una buena cosa para mi podcast? pues le voy a decir pues no tengo ni idea espérate que le pregunto a Nuria puedo contar mi experiencia entonces yo creo que ser consciente de lo que uno no sabe es más importante que ser consciente de lo que uno sabe sabias palabras Fran bueno soy un poco sabio algo llevo andado ya por el camino yo creo que ir de sobrado yo siempre muchas veces lo cuento como anécdota pero hay veces que es mejor que se vea que no eres perfecto para poder valorar lo que sabes mira en el negocio de los portátiles bueno yo todo el tema de Google My Business y la página esta de Google Maps todo eso lo tuve claro desde el principio y las valoraciones y ahora buscas cualquier negocio y te sale en Google buscas no sé encofradores y te salen empresas de encofrados las valoraciones o bueno yo me preocupaba y semanalmente les pedía a los clientes valoraciones entonces tenía como 20 valoraciones de 5 estrellas si tú no conocías el negocio sonaba un poco falso claro entonces me tuve que inventar una valoración negativa bueno mira es muy honesto también eso y aparte que yo creo que tanto aprendes de las positivas como de las negativas tanto a nivel personal como la persona que esté interesada en tu proyecto yo creo que también es bueno saber la opinión que haya podido tener negativa de otra persona para valorar en este caso mira cuando yo pida testimonios agradeceré que haya algún testimonio que refleje algún perfil de lo que hago mal que hago muchas cosas mal ¿por qué? porque eso valida a todos primero valida que soy capaz de admitir la crítica valida y aprender de ella espero porque eso es básico a lo mejor siendo sincero si me ponen un testimonio horroroso no lo voy a poner en la web o lo voy a yo siempre mira por ejemplo cuando vendía en ebay a ti te ponen una mala valoración y lo que haces es solucionar el problema claro cuando a mí yo pedía feedback para mi negocio y me ponían me decían algo negativo no ya las de google maps que ahí no tienes control sino las que yo ponía en mi propia web y me decían algo negativo yo llamaba a esa persona y le decía oye ¿cómo podemos solucionar esto? y se lo solucionaba y luego le pedía otra vez la valoración y normalmente pues hay gente que decía pues mira la cagaron pero fueron primero me pidieron feedback que no lo hace todo el mundo y luego lo solucionaron o lo intentaron solucionar porque claro no siempre tiene el cliente no siempre tiene la razón eso ya 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 pero bueno que muestres el interés en encontrar un punto de acuerdo o una solución al problema sí sí yo ahí yo a a la gente que pregunta en boludo y tal hay veces que te dicen es que si se ve si la gente se queja digo mira esa suerte tienes porque la gente no se queja la gente se borra tú no dejar de ir al cine porque pongan mejor dicho si ponen el aire acondicionado muy fuerte la mayor parte de la gente no va al cine sí dice yo a este cine no voy porque me muero de frío cierto cierto hay algunos poquitos que van y se quejan ¿vale? sí esos son los que valen porque los otros claro si el que se queja le ignoras siempre cuando sea una crítica constructiva y educada también ¿no? sí solucionable a lo mejor yo te puedo decir pues mira la próxima vez es que la máquina saca el aire por ese lado y para que los del fondo estén confortables los de delante tienen que estar helados con lo cual te recomiendo que la próxima vez pidas una entrada de atrás ¿vale? le has encontrado una solución le has encontrado una solución le has explicado el motivo de por qué está tan fuerte que es un motivo tecnológico es que el aire no podemos tener una salida de aire en cada asiento entonces tenemos que tener un lado con mucho frío para que nadie pase calor pues bueno pues se lo explicas y ese cliente dirá hostia pues la próxima vez pido la entrada para atrás y ya está antes de cenjarlo del tema de preguntas de podcasting bueno la periodicidad de semanal ¿no? ¿qué días de los semanales lo publicas para la gente que se quiera apuntar a escucharlo? lo conté en el primer episodio pero te lo cuento aquí también ahí iba a publicarlo los lunes pero el lunes pasado que fue el primero tuvimos un pequeño accidente familiar y al final publica el martes y se ha quedado el martes entonces hoy tengo que porque bueno voy a hacer un poco de publicidad es en audiovip.com barra preguntas ahí hay un botón que te permite grabar una pregunta con speakpipe también me pueden mandar la pregunta por telegram arroba madrillano o meterse en el grupo que es arroba audiovip y me mandan un mp3 de un minuto hola soy Isabel Villanueva y quería saber cómo se puede grabar con Zencaster y te diré pues pregúntale a Sabi qué es lo que utilizo algo así entonces ahora ya como el formato está hecho tú ya sabes que si la música de inicio que si la de final intentar hacer un por ejemplo en el que voy a grabar para mañana quiero jugar con el estéreo para pedirle al oyente oye mira quítate el auricular si tienes los dos quítate uno y voy a meter el audio por un lado y ahora por el otro lado para que veas lo que puede pasar si tu oyente solo utiliza un auricular es una buena prueba para si es que me dio la idea Pedro Sánchez él tiene el podcast Mecánica Pod y el otro día estaba yo el otro día no ayer no sé si estaba cocinando o algo así y estaba con un auricular puesto y de repente presentan a un colaborador para ese programa y se queda en blanco se queda en blanco en blanco no se queda en silencio y yo hostia esto se les ha olvidado meter una pista tú sabes que nos pasa a veces publicas o lo que sea y se te ha olvidado una pista o la has dejado muteada y en el mp3 no se escucha y yo corriendo a decírselo y ya me lo pongo rebobino me pongo los dos auriculares y es que claro habían metido al invitado por el izquierdo vale vale a mí eso me pasó con el que tengo yo del curso este online de podcasting para principiantes el primer capítulo solo la primera vez que lo publiqué solo la música había muteado la voz para nivelar bien la música y ole ni corto ni perezo solo lanzo así y claro me escribieron al momento oye tío que solo has publicado la música y mira lo pude solucionar pero bueno de todos aprendo y no te gusta la música campeón la música era preciosa valorado es que la gente se queja por todo pues bueno quiero por ejemplo meter ese tip a lo mejor son dos minutos tampoco se trata de regodearse porque creo que muchas veces no nos damos cuenta y no somos conscientes de que nos escuchan de distintas formas el podcast tiene las preguntas cuando pueda meter algún tip meter algún tip si es posible aprovechando una pregunta y luego una entrevista que ya tendré que hacer una entrevista perfecto en vez de ser entrevistas cálidas como la tuya son entrevistas que al entrevistado le pido que haga las preguntas y las respuestas si porque luego las intercalas al menos como lo vi la semana pasada que un podcaster le haga las preguntas a otro podcaster en el primer episodio yo le pregunté a Valeria Sursis una chica italiana que es uno de los grandes descubrimientos del podcasting de este año que me parece una voz muy interesante también si 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 ella está en una radio una radio independiente en Vallecas en Madrid impresionante tiene un podcast que siempre me equivoco el nombre pero creo que es quiero contar tu historia entonces habla como en primera persona de personas que pues han tenido algún problema trágico normalmente es un poco crónica negra que es lo que le gusta a ella entonces el primer programa yo la entrevisté a ella en el segundo ella ya sabes corta y pega corta y pega y nivela que tiene su su historia me parece que quedó muy bien en el primero si lo puedo constatar entonces ahora el segundo pues Valeria entrevistará a otra persona entonces me parece me gusta mucho jugar con el formato con en el podcast madridiano en una de las derivas me dediqué a hacer entrevistas por telegram si entonces por ejemplo entrevistaba profesionales me parece que que era como una especie de un día a la semana lo llamaba madridiano jobs entonces publicé entrevistas con rosa taberner que es dermatóloga con portify el de condenados que es conductor de autobuses con maltej del podcast ay que no me acuerdo yo es que esto no lo conozco pues maltej tiene un podcast que habla sobre todo de running ah vale y podcast tecnológico manuel terrón pero no me acuerdo del podcast pero lo escucho suele estar en cabecera de itunes bueno pues él es enfermero entonces claro yo les iba mandando las preguntas por telegram y ellos cuando tenían un rato las contestaban entonces te juntabas con un montón de audios que había que sacar de telegram pero me pareció curioso porque permitía entrevistar a gente que no tenía tiempo de ser entrevistada claro era un lío porque claro te respondían un día te respondían claro a lo mejor metía una semana con la entrevista un día me respondían en el ordenador una calidad sublime otro día con el móvil paseando y yo a las preguntas a su vez se las iba haciendo según se me ocurría todo sobre la marcha tal cual todo sobre la marcha entonces tenía claro tenías que equilibrar eso intentar que tuviera mira pues hubiera sido un buen nombre para el podcast todo sobre la marcha sí ya inventaremos si esto es el podcasting como hobby es muy divertido porque te permite hacer todo este tipo de formatos que dice bueno si no funciona pues no pasa nada o tener charlas tan interesantes como esta la verdad bueno que lo único que se nos va el tiempo y como es un gustazo hablar contigo llevamos casi la hora yo también quiero tener el respeto hacia tu tiempo y sé que tenías que acabar pero antes de acabar me gustaría también que nos veras saber tu opinión sobre este año hemos tenido la entrada al podcasting anunciada por muy platillos de google y spotify tú crees que es positiva que crees que pueden aportar estos dos gigantes al mundo del podcasting no sé cuál es tu opinión fran aquí me subo en el cajón de pontificar mira google podcast me parece un movimiento lógico que lo tenían que haber hecho antes claro ellos al final lo que venden es publicidad entonces ¿qué ocurre? que si la gente va pasando nuevos formatos pues los tienen que probar como google prueba todo y muchas veces lo manda al carajo no sabemos si fructificará como como entry level o sea como punto de acceso para que tú le pases un enlace a alguien y si es si tiene un iphone pues le abre por por itunes y ahora si abre pues aunque tenga que instalar la aplicación es un segundo pues en realidad utiliza no lo sé técnicamente exactamente pero utiliza una parte de la aplicación de google que tú ya tienes ¿no? sí entonces se baja como un activador más que nada porque si te va si no sé si tienes android o iphone android vale pues si ya has bajado la aplicación te vas a dar cuenta que le das a instalar y ¡ping! ya la tienes sí 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 es como si abrieras una cerradura ¿no? no a primera vista la verdad que a priori es muy limpia muy intuitiva se ve bien no he acabado de utilizarla porque soy muy dado a utilizar podcast addict pero bueno las veces que lo he mirado sí la verdad que me ha parecido muy limpia e incluso elegante es lo que va muy limitada le faltan muchas cosas y habrá que ver si siguen avanzando hombre está claro que la gente que utiliza podcast addict es la que más respeto me merece es brutal sí la verdad que sí aparte te da una serie de opciones y de posibilidades que otras no te brindan y está muy bien la verdad es brutal le voy a decir a boluda que haga un curso de podcast addict mira bueno pues seguramente será muy interesante seguramente para mí sobre todo y con spotify cuál es tu opinión de spotify y la llegada al podcasting a su plataforma yo opino esto es para los podcasters opino que hay que estar pero no mandar a los a los oyentes allí me explico spotify es una empresa en pérdidas ¿vale? el oyente que mandes o sea si tú ya tienes un oyente tú ya no debes decirle y también estoy en spotify porque puede ser que le entre la curiosidad ya y se suscriba en spotify y tú teniéndole con tu feed controlado pues le puedes llevar donde quieras te puedes cambiar de plataforma tú puedes estar en speaker y mañana cambiarte a stitcher o irte a donde sea pero si lo mandas a spotify ese ya olvídate de él que el día que quieras cambiar el otro sitio no puedes porque no tiene ningún tipo de control ¿vale? ya puedes grabar un audio y decir oye que ya no vas a sonar más por spotify pero hasta ahí ya entonces ¿cuál es el temor? el temor es que spotify se ha abrazado el podcasting porque para no pagar derechos de autor spotify por un lado tiene los ingresos de las suscripciones los de la publicidad y sus costes son lo que tiene que pagar a las discográficas a los artistas en realidad no es a los artistas es a las discográficas pero bueno entonces mañana como son empresas en pérdida mañana llegan los inversores y le dicen oye que lo del podcast este no nos interesa que lo quitéis que probéis otra cosa y llega un nuevo CEO y dice el podcasting ya no o puede ser que dentro de un año esté todo el mundo escuchando podcast en spotify como no se sabe mejor ir a pescar allí pero no no mandes a tus oyentes hay que estar pregunta de podcasting está en spotify y está en ebox por ejemplo que yo hay veces que tengo también un poco de reparo con ebox entonces en spotify está en ebox lo publico con cuatro días de retraso pero para pescar escucharlo el día que se publica pues suscríbete al fin pues no me gustaría acabar esta entrevista Fran sin hacerte un inciso en una cosa que se me ha olvidado precisamente sobre audio VIP que es que en el futuro también tienes previsto si no tengo mal entendido a que sirva también como plataforma de alojamiento de podcasting explica un poquito esto bueno a corto digamos que en un año hay dos cosas que las tengo más o menos claras una es que sirva o sea yo poder darte hosting y simple basado en wordpress o sea que tengas un wordpress que tú puedas publicar audios y que no tengas complicarte mucho la vida eso por un lado con powerpress sería o si o con seriol y simple podcasting o lo que salga tampoco es vale vale pero gestionado por audio VIP entiendo alojado por audio VIP alojado vale o sea que que tú tengas las llaves o sea que tú seas dueño del dominio de la web que tú luego puedas decir oye que me voy a otro proveedor y mira aquí tienes tu web tengo que dar soporte la instalamos en otro lado y sigues pero que tengas un una opción más a decir pues mira por x dinero al año la tienes ahí alojada y olvídate que cuando tengas un problema yo no te voy a decir pregúntale al del hosting sino que que yo voy a ser el hosting entonces esa es una de las opciones y otra opción que quiero hacer con audio VIP es un evento pero específicamente para podcasters profesionales profesionales quiere decir que quieren dedicarse profesionalmente al podcasting entonces son las dos cositas que quiero hacer pues nada la verdad que me parece un colofón perfecto para esta entrevista la verdad que es un gusto haberte conocido al menos a nivel de voz porque nos conocíamos solo por mensajes escritos es un placer haber hablado contigo me reafirmo en que te considero un referente del podcasting me parece tu proyecto audio VIP super interesante voy a formar parte de él e invito a todos los que escuchen este programa que lo hagan como mínimo que entren porque la verdad que el proyecto es ambicioso es generoso y es muy atractivo y nada darte las gracias Fran por ser otro de los invitados de este modesto programa al borde del abismo y muchísima suerte con tu proyecto muchísima suerte en la vida y larga vida al podcasting y larga vida a audio VIP y que sigamos contando con voces y formatos como el tuyo que la verdad que empezaste ¿qué tiempo llevas con el proyecto? desde noviembre no hace el año todavía pues eso que no llevando un año la verdad que has logrado que uno se sienta cómodo escuchando y además no sé has traído gente muy baja espero no haber bajado mucho el nivel pero bueno por mi parte de todo lo contrario además toda la persona es interesante cualquier persona tiene algo a aportar algo a enseñarnos y siempre que cuando seamos personas receptivas con ganas de escuchar a personas tan interesantes como tú se puede aprender de todo el mundo está claro fuerte abrazo Fran abismo FM todo sobre podcasting y audiovisuales hola de nuevo a todos que tal que os ha parecido esta entrevista con Fran Madrillano espero que os haya gustado y que si así lo quieres te invito a que dejes tus comentarios y sugerencias tanto en el blog como por redes sociales donde me encontrarás como arroba abismo FM estos comentarios son siempre muy bien recibidos y ayudan mucho a generar comunidad y a retroalimentarnos entre nosotros llegados a este punto quiero avisarte que la periodicidad del programa va a tener que modificarse he comentado tanto por redes sociales como en otros capítulos de mis diversos podcast que me han contratado para producir el podcast Ganancy Friday que es un programa semanal y que con el tiempo quien sabe quizá con posibilidades de aumentar la periodicidad esto evidentemente pues como es lógico me resta tiempo para el resto de mis podcast y para el mantenimiento de mi blog es por ese motivo que he decidido pasar de entregaros una entrevista cada quincena a hacerlo tan solo una vez al mes sois sabedores o eso espero de lo que cuesta producir un podcast y contenido interesante para el blog y más siendo además como es mi caso una única persona para todo y manteniendo un trabajo convencional para terceros la verdad es que uno no da para más llego hasta donde llego y creo que prefiero bajar la periodicidad del programa que no encontrarme con problemas cada vez que tenga que grabar un programa y encontrarme en la dolorosa situación de no poder cumplir con la palabra dada y entregar los programas con las fechas acordadas sé que es muy importante esto de cara a la fidelidad y por eso a partir de ahora te anuncio que recibirás una entrevista al borde del abismo una vez al mes si en el futuro por lo que fuere puedo volver al formato antiguo de un programa cada quincena pues lo haré pero por el momento nos quedaremos con este formato de una vez al mes pues nada aclarado todo esto y agradeciéndote como siempre tu confianza en la escucha te deseo como siempre que tengas una semana fantástica y larga vida al podcasting de un programa